Bueno, un panorama inusual para esta hora de la mañana, 8 y cuarto, desde las 6 y media aproximadamente, militantes del MST, el Movimiento Socialista de Trabajadores, está cortando exactamente la avenida Corrientes, y este es el panorama que presenta poco usual para esta hora, un día de semana, con los desvíos, justamente a la altura de Río Bamba, automovilistas que se desvían allí, hasta Bartolomé Mitre, y por Bartolomé Mitre retoman Corrientes a la altura de Paraná. Aquí, más o menos, unos 150, 200 militantes están cortando, decíamos, sobre la avenida Corrientes.